Juguemos, let's play, no te estreses, ok mi rey Toquemos el sol, oigamos el sonido del silencio Que todo florezca a tu alrededor y nunca se pierda tu flow De ritmo te doy la poción, tu cadera en rotación Pa' ti pura cosa bonita, alegría te haga visita Con buena intención e inspiración, que tenga tu atención Solo quiero que la coces, que la balda usa destroces Sabrosura, contagiarte, si estás dark, iluminarte Solo quiero que esta música te acaricie como el viento Te caliente como el sol, que te sepa a melocotón Melocotón, juguemos, let's play Déjalo fluir, todo va a estar bien Toquemos el mí A la buena energía, dile sí No tiene que ser un hit Solo contigo hacer click Ser número uno no es mi ambición Quiero un huequito en tu corazón Porque yo solo quiero que la coces, que la balda usa destroces Sabrosura, contagiarte, si estás dark, iluminarte Solo quiero que esta música acaricie como el viento Te caliente como el sol, y te sepa a melocotón Melocotón Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar Y que cuando haya caídas, música de salvavidas Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar Y que cuando haya caídas, música de salvavidas Solo quiero que compongamos juntos Una melodía simple, un coro que alivia Las penas que guardas en el fondo y te sientas libre Libre Y que borre, que borre, que borre Cada lagrimita y cada dolores Y que borre, que borre, que borre Al levantar los corazones Solo quiero que la coces, que la balda usa destroces Juega, 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 juega Como un let's play Solo quiero que esta música acaricie como el viento Respiro Y vuela No, 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 no Gracias por ver el video